Let's go, people, let's go. Empezamos, señor, aquí. Hulk Liscor está en Grand Finals through the winner's side. Yes. Sin perder un set. No, ha perdido un set. Hay una pitch por ahí, de por ahí afuera. Que hace cosas similares. Que hace cosas similares. Entonces, Álvaro está copiando de armadura. Tú ganando por winners y vainas, sin perder un set. Manín. Él no le gusta que lo comparen con armadura. No, ponte del lado de Juancho. Si tú quieres compartir el micrófono. Que Lane, Lane quiere un piece de la acción aquí, señores. Yo quiero completar este juego. ¿Qué tú piensas de Álvaro Invicto en Winners? Oye, nadie se esperaba esto. Oye, ya van dos torneros consecutivos que nadie se espera a esas finales. Primero tono en Grand Finals conmigo, en el Past Tournament. Y ahora, a verlo aquí, a Gliscor con Guayaba. Guayaba sí se espera, porque él es unador consistente, parece. Últimamente. Sí, hemos visto a Guayaba y a Gliscor pelear muchísimas veces. En Top Pay, fuera de Top Pay. Pero en Grand Finals. Esto es nuevo. Esto es nuevo. El Top acaba de cambiar, sí o no. No. El Top acaba de cambiar, papá. No, el Top cambió, pero no se sabe cómo cambió. Porque está demasiado aleatorio. Demasiado aleatorio. Mr. Conor TV acaba de decir que el Top cambió. Cambió, pero se necesita un par de torneos más para ver qué exactamente. ¿Cómo fue que cambió exactamente? Bueno, mira, cambió, cambió. Mira de qué manera cambió. Past Tournament. Lane. Un hombre que no pasaba del número 3. La mejor shake. La mejor shake. Sí. La mejor shake en segundo lugar. En segundo lugar y porque se puso de palomo que hubiera... La mejor shake, pero no en el dito. Hasta ahora. No, 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 no. Mi pelea con René, yo tengo que decir, tengo un control que está dañado. Sigan el meme por ahí. Está jodido. Bueno, mira cómo podemos ver esta pelota. No, es verdad. Lo que hubo mejor hoy. O sea, es que para mí es como V2Kin y Plop. Es que en el que estén ese día mejor. Sí. Esta pelea está muy bien, señor. Vamos a ver si se pone la pila o se pone... Se pone Lazy porque tiene un set más para jugar. Ya hay guayaba, entonces. Ah, me gustaría ver. Que... O sea, me gustaría ver si Álvaro puede ganar este torneo en Bigfoot. En sets. Sin resets. Sin perder un set. Sin resets. Sin resets, oigan. Simplemente fui al torneo, jugué mis sets que me tocaban, gané. No perdí de nadie. Y parece que puede hacerlo, puede hacerlo. Se ha visto en este torneo que ha jugado muy bien. Vine, vi y conquisté. Tranquilo. Ustedes han visto a Álvaro jugar así de bien en torneo antes. Álvaro no jugó así, ni en torneo. La verdad, la verdad, tuvo un braque fácil. Yo voy a ser claro. O sea, todo no lo vayaba. No, no, no. Dejemos uno de cosas, man. Eso es fácil. Digo, el único difícil fue Quinti. Que ese ha sido su demonio y rompió la maldición. La rompió. El top está cambiando, manín. O sea, es una chiepa de su madre. Oh my God. Si no han visto ese juego, véanlo. Oye, eso... Ahí van a hacer un clip. Es un set para la historia. En la segunda mano, en Quinti. Un clip. El último top. Un clip. Un highlight. Eso fue un set para la historia. Lo estamos viendo ahora. Hay que conectar la pelea. Está muy even, señor. Y por lo visto está así. Está un poquito even. Está muy even. Parece que Guayaba está bringing it back. Guayaba estaba en... Hace muy poco. Estaba en esta situación. Pero remontó. Volvió. Volvió. Eso fue muy cerca. Eso fue muy cerca. Vamos, Álvaro. Oh. Eso le llamamos random galleta. No, no, no. Es que él tiene que aprender cómo... Cómo cuidarse de esos golpes de Pitch. Pitch es muy tricky. O sea, a diferencia de Falco, Fox. Que tú puedes tener una estrategia similar. O sea, es muy común. Aquí no hay mucha gente del nivel de Álvaro. Con Pitch. Entonces, la práctica que recibe Guayaba. Cabe prácticamente los torneos. Sí, sí. Entonces, mientras Álvaro sigue practicando con otros. Y sigue mejorando. Entonces, para uno... O sea, esa mano Pitch, Fox. No hay que tener tanto conocimiento tampoco. Pero entiendo que la forma de Pitch jugar es un poco... No hay ortodoxa, por así decirlo. No, no, no. O sea, no... Es que yo no quiero dar los traques de Álvaro aquí para el mundo, porque qué. Pero, vean Armada. Cómo Armada crea una pared, básicamente, con su aéreo. Eso está haciendo Álvaro. Y esa pared, hasta ahora, ninguno de los foes la ha podido pasar. En el último juego con Puente. Ninguno de los foes que han jugado con él. Que han sido la mayoría en este torneo. En este torneo, o sea. Porque, por ejemplo, Elie no pudo asistir. No sé por qué, Armada. Y Elie, tú podrías decir que hasta más demonio de Álvaro que el mismo Puente. Es el real demonio de Álvaro. Es el real demonio de Puente. Nunca le ha ganado a Elie. Es más demonio que Puente y que cualquier otro Fox. Es realmente el demonio de Álvaro en Fox. Elie. Entonces. Alvaro con los Ritz. Y leyó, pero no pudo ejecutar bien el Punish a la leída. Vamos a ver. Ok. A mí no me gusta mucho Pitch, pero Álvaro me ha inspirado. Este torneo. Panin. Ha sido bien. O sea, él ha tenido su Punish si es on point. En verdad, si lo hubiera estado jugando como normalmente lo hace. Tal vez no lo hace. Mira, lo que pasa es que también Guayaba no sabe jugar ese macho. Él es muy bueno Fox. Pero parece que tiene un problema con Pitch. Que no es la primera vez que lo publicita. Esto es. Esto funciona. Él tiene un problema con Álvaro. Realmente Guayaba es conocido más o menos por no saber jugar esa mano. Cada vez que juega con Álvaro se menciona. Sale frustrado. Pero en verdad, en verdad es como cualquier lado puede ganar un tozo. Pero hoy es el día de Álvaro. O sea, mira eso. Señores. Guayaba ha tomado la delantera. Pero ayer, ayer, ayer practicamos para este torneo. Vinieron mucha gente a... ¿A tu casa? Sí, a mi casa. Y fueron 13 gente. Es un torneo de 13 y Álvaro quedó segundo. Pero casi lo ganó. Irónicamente, perdió de un Fox. Perdió de un Fox. ¿De un... De un... Del Nival. Del Nival. No voy a decir quién ganó. Perdió del Nival. El que fue al torneo y se quedó al final sabe quién ganó. Y sabe quién es el verdadero Nival. Esos... Esos techs de Guayaba en la... En la esquina. Los Downs Mashes. Han estado en punto, señores. Se ha salvado muchas veces. Pero... Realmente, como decíamos que al Guayaba no se sabe bien la mano. Tú puedes ver en algún momento... Guayaba se sabe la mano. Lo que pasa es que Álvaro... Hay veces que él podría coger mejores opciones. A 1-0. A 1-0. Pero al mismo tiempo no se le puede quitar ningún mérito a Álvaro. O sea, realmente él está jugando muy bien. Y no se puede... Álvaro nunca había jugado tan bien como está jugando. Yo estoy en desacuerdo. Sí, yo también. O sea, mira qué pasa. O sea, hay veces... O sea, A le puede ganar a B. B le puede ganar a C. Pero eso no quiere decir que A le vaya a ganar a C. A veces el problema es con el bracket. A veces también es que tú tuviste un mal día. Pero yo he visto ese nivel de consistencia de Álvaro anteriormente. Pero él está siguiendo... 2-0. Esto se ve un clino. En Grand Final, señor. Sí, ya recojo. Pero si tú notas, o sea... 2-0. Grand Final. No ha perdido. O sea, en otro día tal vez esto no hubiera pasado. Posiblemente. Una más, Álvaro. Es así, o sea... Melee es un juego muy volátil. Es muy dinámico. Un día tú tienes... Un chismal y ya eso te cambia. O sea, un chismal y... Mira, mira, mira este... Una reacción en cadena. Mira este pick de Guayaba. Por cierto... Raro. Por cierto, en el comentario, Mr. Conan. No me. Para los que no sepan. Este contra el pick aquí. Usualmente creo que envirá a Don Quainty. La razón de este mundo es que él tiene más espacio para él poder hacer camper. O sea, ir para campear. Cero a muerte. Y mira... Buen comienzo el card. O sea, tú pensarás quién le coge Dreamland a un pitch como Fox. Pero está funcionando. O sea, tiene el lead. Y tiene un buen lead. Yo creo que yo vi desde Counter-Pick ya en High Level Play anteriormente. No es la primera vez que yo veo un Fox llevando en Dreamland. Pero es por la misma razón. Es por ser camper. No te puedo en verdad puntualizar cuál es el macho de los pros fuera. Pero sé que he visto. Bueno, señores. Se acaba de poner intensa la mano. Álvaro tiene que hacer un tremendo combate. Aquí faltaron dos gente. Javier, o sea, Janyu y Elie. Que son dos... Dos gente clave. Pero yo creo que si Gliccox está jugando así hoy... Pero independientemente del torneo... Libera a Ofeo como quiera. ¿A quién? De la manera que Gliccox está jugando hoy, Manny. No te sé decir. Mira, Gliccox nunca le ha ganado a Elie. Nunca. Yo no le había ganado a Elie. Y le gané. Entonces, él nunca le había ganado a Quentin. Y él le ganó a Quentin. O sea... Los milagros están pasando. Entonces, vuelvo y repito. ¿Ha cambiado el top? Sí, pero es que no se sabe cómo. No está definido. No está definido, pero también sí. Porque ayer Álvaro perdió. O sea, él jugó en un torneo y perdió. Fácil. Oye, fue... Fue una pena. Pero mira ahora... No creo que ese torneo se lo haya cogido tan en serio como este. Eso depende de quién le toque. ¿Cómo? Aunque... No, que Conor dice que él no cree que él se tomó el torneo de ayer tan en serio como el de él. Que posiblemente en la preparación sí, pero él no estaba feliz con que él perdió el de ayer. No, se quedó santo. Sí, sé de eso. Pero, obviamente, tú no puedes comparar este torneo con el de ayer. No, 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 claro. Pero la verdad... Por ejemplo, yo fui con Álvaro a Puerto Rico y él no dio una muy buena... Un buen performance, pero él perdió de Excel Cero. Excel Cero es el número uno de Puerto Rico y es un pitch increíble. Pero creo que por eso quizás no se notó allá el nivel de él, pero él tiene un muy buen nivel. Y si él va ahora, que está inscrito y él está planificando... Bueno, Manin, estamos viendo que... Es muy posible que... Álvaro está con los sindicatos. ...una muy buena representación. No, no, y mira... Y no sé si ustedes sabían, pero Álvaro me había dicho que él estaba... O sea, antes de que... Antes de hoy, hace uno día me está diciendo, si él gana dinero aquí... Si él gana el torneo, él va a poner todo el dinero para el Puerto Rico. Exacto. Te dijo eso, Manin. Ya tiene los fondos por ahí. Sí. O sea... Y mira, está en Grand Final de The Winners. O sea, es como que él lo planeó, ¿eh? Sí, claro. Pero entonces él y yo quedamos... Todavía estamos aquí, gente. Porque él me va a dar algo aquí. Yo espero explicar. Él está al cero. Míralo ahí. Sí, pero yo creo que... Tenemos aquí un tal Pedro Limón, gente. Tal Pedro Limón está por aquí. Guayaba, dice... Acaba de meter una, señor. ¿A qué juego tú crees que él va a elegir? Yo creo que es Final. Con la facilidad de Chinkra, y eso. Creo que... Es posible que... No, no. Pokémon. Pokémon Stereo. Pokémon, ¿no? Pokémon Stereo le ha estado funcionando hoy ante todos los Foxes. Ni un foe le ha ganado hoy en Pokémon Stereo. Este es el mejor pick. Que es súper raro, porque se supone que es un corner pick de Foxes a PC. Sí, pero el nuevo meta... Es una pizza. Vamos a celebrar. ¿Cómo se llama la vaina esa que venden por la casa de este? Que algo de maquilla. Papá yo. Papá yo. No, no. Un chef, perfecto. Un chef, perfecto. Me voy a comprar la... ¿Qué más? Álvaro invita. Puede que es chino. Que es chino. Yo lo comí. Yo lo comí. Yo lo... Otro hablado de mantequilla de maní. Eh... Por eso yo estoy de pie. Vamos, Álvaro. Digo, sin parcialización. Bueno. Lo único que yo sé es que este juego es de la capital. Bueno, manín. Sí. Este juego no. Este es torneo. Es muy pronto para empezar a hablar de eso. Vamos, Álvaro. No. Es que no importa quién gane. Ganó Guayaba o ganó a los torneos de la capital. Como había dicho Len aquí, él había dicho, este torneo no lo va a ganar el norte. No. Ah, no. Y hizo el RID. Matamos al rey del norte. Cersei. Los Lannister ganamos. Los Lannister ganamos. Jon Snow está muerto. Bueno, gente. Lo mataron y no revivió. No lo van a resucitar, no. No, se lo resucitan por ahora, ¿no? Y Álvaro, en Pokémon Stadium, tiene un lead en estos momentos, señores. Vamos a dar un comentario que sea interesante, insightful. Que sea digno de esta gran final, señores. Vamos a ver el neutral. Mira, ahí ganó el neutral. Oh, buen Smash TI. Déjame ver. Mira. Sí, manín. Bueno, yo diría que Álvaro con el lead se ve peligroso para Guayaba. Tiene todavía un pequeño lead todavía. Pero se ha visto que él lo puede hacer. Ay, Dios mío. Tremenda galleta. Álvaro está como que yo... Este torneo es mío ya. Álvaro como que quiere que ya termine esto y apague la luz, se dice. Ya él está por recoger. Entonces, ok. Muy buen calado del espacio. Hablando así, Guayaba está bringing it back. O sea, cualquier cosa puede pasar. Ay. Muy bueno, Smash. El día es bueno y el Up Smash no fue suficiente. Vamos a ver si el Edgar lo hace. No te desespere. Ok. Hay que tomar en consideración algo. Guayaba estaba perdiendo en Winner Semis contra Lane. O sea, conmigo. 2-1 y remontó. Vamos a ver si va a hacer lo mismo con Álvaro. Se dejó pegar un nerd. Básicamente. Le pegó el nerd en la cara así como que... Rando macito. No. Álvaro no pestañó después de que se suicidó. Está concentrado en no distraerse. Esta es posiblemente la última vida de Guayaba. Oh, oh, podrá. Oh, se salvó por el remolino. Sí. Ok. Vamos a ver si el punish. Por eso a este mundo le conviene tanto a Fox. El recovery es tan versátil que puede escaparse en los diversos... Muy buen nerd de parte de... Landscape que hay de Pokémon State. ¡Ay! Wow. Storny Brab. Ok, ok. ¡Oh, no! Tremendo. Un gran flop. Un gran flop. Wow. Esperemos... ¿Verdad? Esperemos... Esperemos... Que esto no se... Su, su, señor. Dos a dos. Se desesperó. Esperemos... Que esto no se quede en la cabeza de Álvaro. Y afecte el juego. No, estamos en Fountain, manín. Ya, esto es para terminar. Llegamos a Fountain's Dream. Fountain of Dream. ¿Dónde está Tor? Qué coño. Mirad, ¿dónde estábamos? En Fountain of Dream va para... Guayaba. No, está vado. Tú, tú, señor. En verdad yo quisiera más Milly, pero... ¿Dodo? Entonces, Conor, ¿qué tú piensas de esta mano? ¿Quién tú crees que tiene la ventaja en Fountain of Dream? Entre Foxy y Peach. Yo entiendo que es un buen mundo, por la plataforma alta. Pero tú sabes... Sabemos que el mundo favorito de Guayaba es Final Designation. No le gusta la plataforma. Y en este mundo la plataforma se mueve. Sí, sí, pero... Pero una cosa... ¡Ay! ¡Buen Edgecam! ¿Mind Game o no? Eso fue un tremendo tablazo. ¡Buen... ¡Buen O-B! Muy buen básico de parte de Guayaba manteniéndolo, señores. Lo está manteniendo cerca. Yo entiendo que si era una situación casi... Eh... De... Ok. Crise y nerviosa. Está... Debajo por... En... Este es un match-up en el cual la vida, el stock, es muy importante aquí. Quizás entre manos, entre spacing, un stock menos no es la gran cosa. Pero aquí el stock importa. O sea, aquí los porcientos importan. Entonces, yo entiendo que si... Si Guayaba no lo mantiene cerca, va a... Oye, la presión le va a llegar y lamentablemente... Y Álvaro va a empezar a jugar su juego. Sí, sí. Cada vez que tiene un lead lo empieza a hacer. Álvaro lo que tiene que intentar de matar esa vida rápido, de mantenerse, subir lo más todo posible. ¡Ay! Muy buen Edgecam. Guayaba intenta hacer el payback, pero... Sí. Guayaba tirando tirito. ¡Súbele por ciento! ¡Ah! Muy bueno. Air. Muy bajita está Picho todavía. ¿A qué? Ok. ¿Podrá completar? No, falló. ¡Ay! Ya fallando. Guayaba lo quemas quemado, manín. Eso fue... Eso fue choking. Está choqueando. Bueno, está 2-2, manín. ¡Ay! Ya hay 40 mil pesos en la línea. No, ojalá hay para 40 mil. Subieron el pot, ya son 5 mil. Ya son 12. Si Guayaba quiere mantenerse vivo, tiene que quitar esta vida, señor. ¡Oh! Recupera. Pero todavía... ¡Comentarios, Glissant! Está en un déficit de por ciento. Nada que un Shine no puede arreglar. ¡Oh! Pero, Guayaba... ¡Wow! Glisscore no se deja agarrar, señores. ¡Le hice un coño! ¡No! ¡Qué mal es, Gal! Le metió el counter de Marta ahí, loco. ¡Oh! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡El Coquito! ¡El Coquito no... Pero yo creo que no hubiera vuelto. No, no hubiera vuelto. No, no volvía. ¡Ese Coquito puede ser una bendición de Maris. ¡Se mantiene vivo, Guayaba, señores! ¡No se espere! ¡Tranquilo! ¿Y este comentario, el bioísta aquí? Se supone que no se debía escuchar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Guayaba, yo! ¡Lasta! ¡Tremendo trade! ¡Tremendo trade, señores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos arriba! ¡Ay! ¡Down Smash! ¡Que se hubiera conectado! ¡Vaya, tratando de mantener su distancia, señores! ¡Down Smash! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el reset y el fútbol no pudo seguir el T-Chase! ¡Oh! 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 ¡Y! ¡Almost over! ¡Y! ¡Volvemos! ¡Mío, Down Smash se lo saca para afuera, señores! ¡Oh! ¡Ganó, Álvaro! ¡Sin perder una sola mano! ¡Muy buena, señores! ¡Sin perder... ¡Algry score! ¡Sin perder un solo seis! ¡No quedan, me entusiasme! ¡Ha ganado! ¡Major! ¡Por el lado de Winners! ¡Por el lado de Winners! ¡Unbelieverble, gente! ¡Unbelieverble! ¡Dos! ¡Di algo! ¡Dios! ¡Cuántita sea una presión! ¡Di algo, Luca! ¡Bueno, Luca! ¡Bueno, Luca! ¡Bueno, Luca!